Continuamos con toda la información. La ministra de Cultura estuvo en Tuluá realizando la entrega de elementos tecnológicos para la realización de producciones musicales. CNS Noticias estuvo presente en esta entrega. En el auditorio de la Casa de la Cultura de Tuluá se realizó el acto de bienvenida a la ministra de Cultura Angélica María Mayor Obregón, en donde visitó el Corazón del Valle con el fin de realizar la entrega oficial de unos equipos de grabación profesional a la Casa de la Cultura del municipio. Muy feliz de estar en Tuluá, el Corazón del Valle del Cauca. Hoy estamos de la mano del municipio y con el alcalde John Gómez entregando una dotación de equipos tecnológicos para la producción musical. Estos elementos son muy importantes porque permiten que las agrupaciones musicales de Tuluá y todo el talento creativo pueda desarrollar producciones musicales desde aquí y que su música la podamos difundir al país y al mundo. En esta jornada se contó con presentaciones artísticas de los grupos folclóricos de la ciudad, además de la entrega de una pintura por parte del artista andaluz Jorge Orozco. El alcalde de Tuluá también hizo entrega del emblema ser tulueño. La nueva sala de grabación será un espacio habilitado para los artistas de la ciudad para que realicen sus propias producciones musicales. Nos entregan toda una sala para grabación de música, para incentivar, motivar y estimular a nuestros cantantes. Es como una etapa más en nuestra estrategia de Mi Voz para la Gente. Ya saben que llevamos dos ediciones. La tercera, aspiro que sea presencial, si la pandemia así nos lo permite. Y los cantantes, el talento tulueño, el talento local que se ha presentado Mi Voz para la Gente, pueda aquí venir a grabar sus canciones sin que le cueste mayor tema económico. La ministra Angélica María Mayolo también anunció que se realizará la gestión para entregar instrumentos musicales en otros centros culturales de la Villa de Céspedes. Nosotros debemos reconocer el aumento significativo del presupuesto. El gobierno nacional del actual presidente Iván Duque recibió el sector cultural con un presupuesto de 385 mil millones en el 2018. Estamos entregando el ministerio en el 2022 el sector con un presupuesto de 562 mil millones, que es un crecimiento superior al 30%. El sector cultural es un sector que requiere muchísimo acompañamiento, que requiere cada vez brindar más herramientas para fortalecer el talento en las regiones del país. Y por supuesto que creamos no solo este aporte de recursos públicos, sino otros instrumentos como Cocrea, la Corporación Colombia Crea Talento, en la que el sector privado puede financiar proyectos del sector cultural teniendo deducción de impuestos, los certificados de inversión audiovisual buscando que a través de este incentivo tributario también más empresas internacionales vinieran a hacer producción audiovisual. Así que creemos que se han creado incentivos y que por supuesto la cultura va a seguir requiriendo más recursos y que esperamos que el próximo gobierno siga en la senda de aumentar el presupuesto del sector y de crear más instrumentos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.